Válvula ecológica Mark Lais, instalada en una Mitsubishi Montero, año 2006, motor 3.000 centímetros cúbicos. En el múltiple de admisión con toma de aire al ducto, al purificador de aire, antes del sensor de flujo para el ahorro de gasolina y reducción de emisiones contaminantes sin perder potencia del motor.